Acuario, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luan Terrota en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana de octubre. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces, en esta primera semana yo veo que tú vas a conectar con una persona que es muy atractiva, magnética, deseable. O sea, una persona realmente bella, hermosa y preciosa, tú vas a sentir aquí como una descarga eléctrica cuando tú veas a este individuo como una especie de alto voltaje o un subión de adrenalina. Y tú dirás, bueno, nada nuevo, nada nuevo. Efectivamente, porque donde tú pones el ojo, tú pones la bala, ¿verdad? Pero yo siento que tú tienes que tomártelo con calma, o sea, tú tienes que relajarte un poco porque llevo aquí esta máscara. Ahora, para ser justa, para ser justa, yo no sé si eres tú que tienes una máscara o ese lo bella. Si eres el o ella, yo siento que tú tienes que fijarte en las implicaciones de la situación en la que tú te estás metiendo. Tú tienes que fijarte en los detalles y las posibles repercusiones. O sea, fíjate bien en lo que tú te estás metiendo. Si eres tú, yo simplemente siento que tú aquí, con el llamado de auxilio y el monstruo interno, yo siento que tú tienes problemas personales, tienes un conflicto interno, hay como un descontento y un desencanto con algún aspecto de la vida tuya. Y tú has estado hablando contigo misma, contigo mismo, preguntándote cuándo esto se va a acabar. ¿Hasta cuándo? Posiblemente también imaginándote en un mejor lugar como en otro país o en un lugar donde hay como una playa. Imagínate en la playa. Tú te imaginas en la playa. Pero yo veo que tú tienes que reconocer ese desencanto que tú tienes. Quizás tú no lo vayas a hablar con nadie cuál es el problema porque tú eres una persona muy incomprendida o te consideras que a ti nadie te entiende ni te va a escuchar o lo que sea. Pero sí, tú tienes que tener un poco de cuidado con tu apresurarte a meterte en algo únicamente para desconectarte de tu realidad. O sea, no te metas en nada andando en modo a mí que me importa. O sea, que sea lo que sea, me da igual, no me importa nada, bla, 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 bla. Ok, eso por una parte. Otros ustedes, yo veo aquí que hay alguien que los va a contactar, que les va a llamar. Esta persona posiblemente del pasado tuyo. Esta persona cuando te contacte te hable, te va a producir a ti como un conflicto interno. Yo no sé si es porque cuando esta persona a ti te contacta tú estás ocupado, ocupado con otra cosa. O sea, no sé, quizás tú estás en la playa. Pero sea como sea, ya hemos hablado de este sujeto del pasado tuyo. O sea, si tú le quieres dar el beneficio de la duda, yo siento que tú tienes que fijarte que esto sea alguien que realmente ha atravesado por un proceso de cambio y transformación radical en su vida. O sea, como que esto es alguien que realmente ha cambiado de una manera que es, ¿cuál es la palabra? Parpable. Ok, que tú puedes verlo. Ok, es innegable. Únicamente así. Yo no sé si te va a gustar su nuevo yo, su nueva personalidad, su nuevo físico, lo que sea nuevo que tenga. Así que eso es para que lo tengas en consideración. Cuídate de gente que están usando máscaras. Tú puedes engañar a otra gente, pero nunca te vas a poder engañar a ti misma o a ti mismo. Así que lo que sea que a ti te está molestando, reconocelo, admítelo, aunque sea a ti mismo. Y finalmente, mira los detalles, mira las implicaciones. Ok, muchísimas gracias.